La consagración diaria al Sagrado Corazón de Jesús Acto de consagración que hizo de sí Santa Margarita María al Divino Corazón de Jesús. Yo, decir su nombre, me dedico y consagro al Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo. Le entrego mi persona y mi vida, mis acciones, penas y sufrimientos, para no querer ya servirme de ninguna parte de mi ser, sino para honrarle, amarle y glorificarle. Esta es mi irrevocable voluntad, pertenecerle a Él eternamente y hacerlo todo por amor Suyo, renunciando de todo mi corazón a cuanto pueda disgustarle. Te tomo, pues, corazón divino, como único objeto de mi amor, por protector de mi vida, seguridad de mi salvación, remedio de mi fragilidad y mi inconstancia, reparador de todas las faltas de mi vida, y mi asilo seguro en la hora de la muerte. Corazón bondadoso, mi justificación para con Dios Padre, y desvía de mí los rayos de su justa indignación. Corazón amorosísimo, en Ti pongo toda mi confianza, porque, aun temiéndolo todo de mi flaqueza, todo lo espero de Tu bondad. Consume, pues, en mí todo cuanto pueda disgustarte o resistirte. Imprímase Tu amor tan profundamente en mi corazón, que no pueda olvidarte jamás, ni verme separado de Ti. Te ruego, encarecidamente, por Tu bondad, que mi nombre esté escrito en Ti. Ya quiero constituir toda mi dicha, y toda mi gloria, en vivir y morir, llevando las cadenas de Tu esclavitud, así sea. Gracias por escuchar este video. Dios los bendiga. Colabora con Oraciones para Todos. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video y compártelo. Gracias, gracias, gracias.